Este es un informe especial. Este es un informe especial. Gracias por continuar con nosotros a esta hora de la tarde. Se reporta un asalto, esto en la entrada a Copán. Gerson Guzmán, con los detalles. Gerson, hola. Sí, buenas tardes, compañeros. Se registra un robo en una vidrería ubicada en Colonia, de la ciudad de la entrada de Copán, en la cual fascinerosos se han introducido al interior de esta vidrería robando varias herramientas valoradas en 15.000 lempiras, causando daños también a estructurales a este negocio. Y bueno, también se han, ellos se sustrajeron de una caja fuerte 10.000 lempiras en efectivo, además de llevar de un televisor plasma de 32 pulgadas, dejando pues prácticamente, trabajando con las puras uñas, como dicen popularmente, a estos emprendedores de la ciudad de la entrada de Copán que se dedican a la fabricación de objetos de vidrio. Y no se sabe, pues, quiénes fueron los que se introdujeron a este negocio, dejando pues en precarias condiciones a estos jóvenes emprendedores de estos elementos de vidrio. Imagínese usted, los robos en la ciudad de la entrada de Copán se han estado incrementando desde el mes de octubre y hoy pues ha sido víctima esta fábrica de objetos de cristal o de vidrio, el cual pues han dejado pérdidas aproximadamente de 30.000 lempiras. Compañeros, lo que podemos informar a esta hora de la tarde desde la ciudad de la entrada de Copán. Gracias, Gerson. Rápidamente, el abogado Alan Argenial es el director de la Didapol. Nos da detalles, abogados, si se han girado ya las órdenes.